La Primavera Negra de Cuba 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 Buscando la paz allí Cuando en realidad no es eso lo que buscan Ni la buscan en su país Reuniéndose entonces con la oposición Por supuesto, hipocresía total Actualmente se ha visto una crisis de cubanos Escapando de Cuba, viendo de Cuba No solamente la tuvimos en Costa Rica Actualmente hay cientos de cubanos en Ecuador Y en estos días Algo que ha llamado mucho la atención Aquí en el sur de la Florida Entre el exilio cubano Es un señor que le dijo a TV Martín Noticias Yo fui parte de las Fuerzas Armadas de Cuba Formé parte de los cuadros Que organizábamos la represión Contra las damas de blanco Pero quiero irme para Estados Unidos ¿Cómo ve eso usted? Va a suceder con mucho más Y desde ahora ya estamos diciendo Que es muy bueno escucharlo Y buscar fórmulas para alentar Que tengan otros El valor que este ha tenido Que digan lo que han hecho Y que demuestren arrepentimiento Cuando sepamos tratar con este tipo de personas Vamos a ver una cantidad de deserciones En la fuerza represiva del régimen Como nunca antes Porque ellos tampoco aguantan el sistema Pero el sistema los utiliza Hasta un momento en que se atreven a dar este tipo de pasos ¿Qué planes tiene usted para cuando regrese a Cuba? ¿Cuáles son los objetivos de la UNPACO Ahora después de esta gira? Multiplicar nuestros esfuerzos Para seguir fortaleciendo nuestra fila Y poner suficiente presión a la dictadura Para así obtener los cambios Que tanta falta hacen a todos los cubanos Muchas gracias José Daniel Ferrer Por haber estado acá Y le deseamos mucha suerte Para cuando regrese a Cuba En esta labor Que usted hace a favor de la libertad de Cuba Y del pueblo cubano Muchas gracias Muchísimas gracias La gente está comprando más de todo por Internet Y muchos negocios confían en el U.S. Postal Service Para que sus paquetes lleguen Por eso en e-commerce Hacemos más entregas a hogares Que cualquier otro servicio de envíos en el país El U.S. Postal Service Priority 2 El exitoso cantante Elvis Crespo Conversó recientemente Con nuestro colega Roger Borges En Univisión 23 Miami Y manifestó su solidaridad con sus compatriotas Que han dejado la isla Y se han venido a vivir aquí a la Florida El cantante puertorriqueño Ambrosio Opina que ellos tienen la capacidad De salir adelante Además nos presentó su nuevo tema musical Escápate Aquí les presentamos la entrevista Muchísimas gracias Nos encontramos con nada más y nada menos que Elvis Crespo El Azor ¿Cómo estamos? Rico, rico de estar aquí contigo Contento de que me da la oportunidad de conversar un rato ¿Sabes que es difícil hablar con personas de Puerto Rico Sin comenzar hablando del tema De la situación actual Que está pasando tu país Muchas personas se mudan Se están mudando actualmente De Puerto Rico Para Orlando Por falta de trabajo Por la situación tan fea Que están viviendo actualmente ¿Cómo te afecta eso a ti? Mi pueblo es un pueblo trabajador Un pueblo que se encuentra en transición Realmente necesitamos un cambio Y yo sé que la situación actual Se presta para analizar lo que va a pasar Y qué es lo que más le conviene a Puerto Rico Son miles y miles de personas Que se van Van para Orlando No encuentran trabajo No tienen casa Y en alguno de los casos Tienen que regresar a la isla ¿Qué les puedes decir tú Que estás en otra situación Cuando ves casos como ese? Todos los países Pasan este tipo de cosas Yo pienso que Que hay que buscar el lado positivo Y si van a hacer un cambio Que es un cambio para progresar Para mejorar Pero que no nos olvidemos De nuestras raíces Y de nuestra tierra Hablando de algo positivo Escápate La canción ha funcionado muchísimo La hice con los chicos de Grupo Manía Ya la canción fue número uno en Billboard Hice un video espectacular Una gran inversión que hizo la compañía Y estoy contento Defendiéndola con mucha pasión ¿Cuál es el secreto tuyo Para tener esa música contagiosa Que uno la escucha Boom Y quiere mover el esqueleto?